Saludos, 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 estamos de fiesta Hola que tal, estamos ya listos para el cumpleaños de esta espectacular mujer Laura que hoy andará de cumpleaños en la chiva de Tachuela Aquí lo esperamos, recuerden que es la mejor fiesta rodante del sur de la Norida Y voy a celebrar mi vida en la ciudad de Tachuela, salud Oiga, aplauso que llegó la cumpleañera, Laurita, vámonos, vámonos Y hoy en este espectáculo de año de Laga Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Cali, pachangielo y 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